Matías Belli pues con la selección nacional otra vez, 3 a 0, triunfo de Nicaragua. Un partido y sí, disfrutar todo, era así un buen ambiente y sí, me gustó todo. ¿Va para Haití ahora? Sí, esperamos que sí, entonces, tres puntos ahí, estamos a la próxima también. Lo que te va a ver por Balón Nica en Nicaragua, Centroamérica y hasta allá en tu casa. ¿Qué? Lo que te va a ver por Balón Nica en Nicaragua, Centroamérica y hasta allá por tu casa también. ¿Qué me le dices? Que disfruto en este momento y hasta ahí, te abrazo. Para la próxima. Gracias.